Muy bien señores, ya estamos nuevamente aquí para este segundo tiempo de este partido entre las escuadras del Sporting Tabajo y el Deportivo Magaro, sí señor, ya estamos en este segundo tiempo acaba de comenzar este segundo tiempo cero para el Sporting Tabajo, cero para el Deportivo Magaro en vivo estamos, somos Tribuna Informativa en vivo y en directo en vivo estamos en vivo somos Tribuna Informativa, sí señor ya se templó ese balón rechazada por ahí Valencia rechazada Valencia, la pelota afuera se va a cobrar de manos a favor del Sporting Tabaco, la tiene por ahí, vamos a ver el Calderón la tenía Calderón vamos a ver está atacando él estaba atacando el conjunto celeste vuelve, vuelve a ganar el Deportivo Magaro, el conjunto rojo vamos a ver está atacando el Deportivo Magaro, en vivo estamos hay una falta dice el juez vuelve a ganar el conjunto celeste en la mitad del terreno, se jugaba ese balón en vivo estamos, desde el fondo nuevamente nuevamente, para ilvanar, jugada el conjunto celeste la gana por ahí Flores Flores estaba tocando por ahí con Esteban Saldaña hay una falta, sí señor producciones J.R.R. y novedades Toñito de nuestro amigo Javier Robles va a ejecutar ese tiro libre el conjunto del Sporting Tabaco Lala Nesor Rodríguez Lala Nesave Cebalón Rodríguez vuelve a ganar el conjunto celeste solo señor, estaba solo, 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 totalmente solo, se lo perdió en 4 minutos en 4 minutos, se lo perdió Holguín Holguín se perdió una magnífica oportunidad para poner arriba el conjunto el conjunto celeste del Sporting Tabaco se lo perdió señor, estaba solo solo, 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 increíble no la puedo añadir señor el saludo para todos nuestros amigos de producciones J.R. y novedades Toñito hasta Paiján en vivo estamos, está en malas condiciones el estadio aquí en muy malas condiciones se encuentra el gramado del estadio de Cartabio señor en vivo seguimos en vivo seguimos vuelve a atacar el conjunto del Deportivo Magaru la tenía Valencia por el otro sector la pedía Villalobos se recupera en defensa el Sporting Tabaco estamos en vivo y en directo está saliendo el conjunto celeste está saliendo el conjunto celeste por ahí con Jalderón no se comprendieron por ahí se va a cobrar de manos ahora sí a favor del Deportivo Magaru estamos en vivo sí señor en vivo y en directo como siempre nos quieren bolcotear la transmisión pero aquí estamos señor seguimos de pie luchando como siempre pollería y chifallones en avenida Panamericana 1326 en Odono van frente al Banco de la Nación estamos en este segundo tiempo de aquí va a salir el equipo que se enfrente al Juventud Grau la tenía Valencia ha salido más decidido el conjunto rojo el Deportivo Magaru lanzaba Villalobos Anticona para salir a favor del conjunto celeste pollería y chifallones salud cordial para nuestro amigo John Johnny Ruiz Watangari en vivo estamos en vivo y en directo desde Cartabio en vivo somos Tribuna Informativa en vivo y en directo la tiene prohibido Lobos quería tocar por ahí con Iparraguirre no la pudo ganar Iparraguirre vamos a ver quería hacer correr por ahí al número 10